Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, ya listos. Eso. Me llega, me llega bien. Vamos a darle un par de minutitos. A los compañeros, que se vayan incorporando. Les pongo ahorita ya la presentación. Licenciada, hola. Bueno, tengo un problema con el archivo RAR que envió. No lo puedo abrir, creo que los compañeros tampoco. Es que tienen que descomprimir, tienen que darle clic derecho. Y ahí tienen que descomprimirlo. Si usted le da doble clic, no se lo va a abrir. Ahí le va a dar error. Lo que pasa es que son cinco archivos los que les estoy mandando. Por eso es que lo mandé así. Y quizás la máquina del trabajo no tiene instalado, que no me da la opción de comprimir. Bueno, se los voy a poner todos así sueltos porque si no... Ni madre, gracias. Ahí van. Ahí en el chat. ¿En el chat? Sí, ahí está. Vamos a esperar a los compañeros. Ya se los mandé ahí en WhatsApp para que los puedan descargar uno por uno. Gracias. Listo. 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 Hola, sí están descargando los archivos, pero ya estamos listos para comenzar. Siempre les doy unos minutitos para que se conecten los que llegan tarde, pero ahorita vamos. Bien, empecemos. Tenemos acá nuestra sesión 5. Nuestra sesión 15, perdón. Nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. La cual aprovechamos para descargar los archivos que no se pudieron. Presentación del contenido. Objetivo de la sesión. Asistencia. Desarrollo de la sesión. Vamos a ganar nuestro cierre. ¿Qué veremos el día de hoy? Consolidación de datos. Vamos a ver que se pueden consolidar datos de varias hojas de cálculo e incluso lo podemos hacer con archivos diferentes. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. La consolidación de datos se utiliza para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculos independientes. Y esta puede consolidar o puede hacer de varias hojas un solo archivo. Por ejemplo, nosotros tenemos datos en 12 hojas de cálculo porque una corresponde a cada mes del año. Y lo que nosotros queremos es hacer una hoja única con toda esa información. Vamos a ver que hay dos formas de hacerlo, donde lo podemos resumir todo en uno solo o podemos venir y que en una sola tabla nos muestre todo los 12 datos. También al consolidar de los datos, ensamblamos la información para que ésta se pueda actualizar y agregar más fácil según sea necesario porque también nos permite crear vínculos. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos para consolidar datos? Primero, asegurarnos de que cada rango de datos está en formato de lista o en forma tabular, como hemos visto antes, que tiene encabezados y los registros están de forma horizontal. Y la primera fila debe tener el mismo encabezado y también la primera columna, que es con la que nos vamos a guiar para hacer un consolidado. Luego de verificar esa parte, vamos a colocar cada rango en una hoja de cálculo independiente. Pero no vamos a escribir nada. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la tabulación, va a venir Excel y va a retomar el encabezado de la fila de la columna y lo va a poner en Excel. Y lo importante es verificar que cada rango tenga su mismo diseño. Continuando con los pasos para la consolidación de datos, damos clic derecho, no, damos clic en el botón consolidar que se encuentra en la ficha datos dentro del grupo herramientas de datos. Ahí se mostrará un cuadro de diálogo consolidar en donde se deberá especificar cada uno de los rangos de las diferentes hojas y una vez especificada la referencia, se puede pulsar el botón agregar. Y por último, le vamos a dar clic en acá, en el rótulo donde dice fila superior, columna izquierda. Y esta opción va a depender de si queremos crear un vínculo o no. Entonces, vamos a aprender con esta forma también. Ok, abre el archivo, por favor, práctica sesión 15. De los que le he compartido, práctica sesión 15. Vea, si le aparece esta franja amarilla, usted le va a dar clic en habilitar edición. Ok, y listo. Tenemos que estar en esta hoja. Tenemos enero, febrero, marzo y la hoja de consolidar. Ya está. Vamos a cambiar de ficha datos. Consolidar. Y acá es donde vamos a empezar. Primero, la referencia son las celdas que nosotros queremos hagan la consolidación. Entonces, vea, damos clic acá, vamos a enero y vamos a seleccionar de la A1 a la B11. Buenas noches, perdón. Antes de continuar, voy a pasar la asistencia. A ver si tengamos problemas, perdón. Bueno, me inspiré. Ahorita la tomamos rápido. Ojalá ya estemos más que la sesión anterior, ¿verdad? Vamos a ver. Me emocioné. A ver. Brian Anderson Rojel Guerra. Carlos Eduardo Laguan. Daniel Adalberto Cotto Rodríguez. Presente. Listo. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Denis, no. Dori Raquel Hernández González. Presente. Ok. Edwin Alberto Pérez Lue. No. Ericka Yesenia Gómez Cerón. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Bueno. Iván Wilfredo Guevara Leiva. No. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. No. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Muy bien. Lorena Noemí Torre García. No. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Marina Alejandra Valope Rodríguez González. Presente, Lix. Listo. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Rubén Antonio Argueta Vásquez. No. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. No. Jacqueline Yvonne Cerón Aguilar. A ver quiénes me escribieron al chat. Perdón. Mercedes. Ok. Ok. Brian Rogel también. Ok. Jacqueline Yvonne también. Y a Mercedes ya le puse Brian y Jacqueline Yvonne. Ok. Entonces solo están. Carlos Eduardo. Dennis Alexander Guzmán. Edwin Alberto Pérez. Iván Wilfredo Guevara Leyva. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Lorena Noemí Torre García. Rubén Antonio Arquetá Vásquez. Luis Saúl Alberto Monterrosa Cruz. No. Ok. Bueno. Pues sigamos. Cuando ya tenemos la referencia aquí marcada. Entonces. Vamos a darle clic. Donde dice agregar. Luego borro eso. Me voy a ir a febrero. Y marco de la A1 a la B11. Y damos agregar. Hola. Hola. Sí. 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 Vamos a agregar. Mire. Y aparece acá. Lo borramos. Vamos a marzo. Y marcamos de la A1 a la B11. Y ya con eso damos clic de nuevo en agregar. Tiene que aparecerle acá los tres mesas. Ya está. Y ya con eso damos clic y esa opción de usar rótulos en fila superior tiene que estar marcada. Estas dos sí. Por el momento. La fila superior y la columna izquierda. Ok. Así que después vamos a ver que no es necesario. Pero todo va a depender de los datos con los datos con los que trabajemos. Ok. Entonces cuando ya lo tenga así. Le da a aceptar. Y listo. Miren. Acá me trajo los totales de Argentina. Si yo veo. Tengo acá 31,851, 37,831. Aquí no tengo Argentina. No lo tomo en cuenta. Pero en marzo sí. Entonces sumo los 31,851 más los 29,964. Dando un total de 61,815. Ok. Buenas noches, Saúl. Bienvenido. Entonces. Vamos acá. Y les comentaba que había dos formas de consolidar. Si observamos esto. Lo que acabamos de hacer es que las tres tablas las hizo en una sola. Pero yo quiero que las tres tablas me las ponga aquí y ver todos los datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Licenciada. Hola. Pero digámosle esta función de consolidar aplica para tablas que tengan datos homogéneos. ¿Verdad? En todo caso. Sí. Pero ya vamos a ver algo ahorita. La idea es que los encadizados de las tablas sean los mismos en todos. Y que por lo menos en esta también cumpla con esa condición. Aunque, por ejemplo, no en todas las tablas tenemos los mismos datos. Porque si ve enero sí tiene Argentina, pero febrero no. Y marzo sí. Entonces, con lo que vamos a hacer ahorita, vamos a poder ver todas esas tablas en una sola. ¿Qué vamos a hacer? Miren. A enero, acá donde dice ventas, le vamos a poner ahora enero. ¿Ya? Luego, acá en febrero, a la B1 le vamos a poner febrero. ¿Sí? Y luego en marzo, a la B1 le ponemos marzo. Ok. ¿Ya hicimos esos cambios? Muy bien. Entonces, vea acá. Vamos otra vez a consolidar. Y si observamos, ya están los datos que ocupamos. ¿Sí? Tenemos enero, febrero y marzo. Que vamos a hacer acá una suma. Aquí ahorita, no importa lo que le pongamos. Porque lo que va a hacer es traer la información hacia una sola tabla. Le vamos a dejar fila superior y le vamos a dejar columna izquierda. Demos aceptar. Y observe el resultado. Podría volverlo a mostrar cómo es en la ventana de consolidar. Las opciones son las mismas. Lo que cambia es como nosotros tengamos los datos en las tablas que queremos consolidar. Ahí hace la diferencia. Y para mí me parece una referencia más que es consolidar. Y le da arriba de la tenera, febrero y marzo. No, esa borrela. Si le aparece aquí, le da clic y le da clic donde dice eliminar. De acuerdo, Denise. Ahorita le vamos a su asistencia. Sí, la pudo eliminar. Sí, sí, solo el formato que me tira así un montón de numerales. Pero es el formato. Hay que hacer ancho la columna, no más. Solo eso. Solo ancho. Solo eso, para que si solo tienen numerales. Ya, ahí sí. Gracias. Ya, pues, ok. Bien, si ya lo tiene, entonces ahí cuando le dé a aceptar, le va a cargar de esta forma. Bien. Ya lo tenemos. Podemos apreciar la diferencia. ¿Qué hizo la diferencia? El encabezado de nuestra tabla. Cuando el encabezado es diferente, viene Excel y lo trabaja diferente. Pero si tenemos el mismo encabezado, lo trabaja en uno solo. ¿Ok? ¿Ok? Y acá. Vemos que aunque Argentina no tenga en febrero, me sumamos. Mire, Cuba solamente tiene en enero y es el único valor que nos muestra en la tabla. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí, me doy a entender con eso. Pregunta, licenciada. Pregúnteme. En este caso, cuando hizo la primera consolidación, como el encabezado de los datos decía ventas. Si hubiera puesto, si hubiera puesto vínculo con los datos de origen, al cambiarle el nombre al encabezado, le hubieran variado los datos. No, los vínculos ahorita los vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. El vínculo lo que hace es que si yo modifico mis tablas principales, esos datos se modifican también. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primero, nos vamos acá a la hoja 1 y le vamos a poner vincular, no, perdón, consolidar con vínculos. Consolidar con vínculos. Ya lo tenemos ahí, la nueva hoja. Ahora, para poder hacer una sola consolidación, regresemos a la B1 y a todas pongámosle ventas. A la B1 de enero, a la B1 de febrero y a la B1 de marzo. A esas tres le vamos a poner ventas. Y ya está. Ya hicimos esas modificaciones. Hola. Sí, gracias. Ahora, vamos acá. Nos ubicamos en cualquier celda, no importa. Y vamos a consolidar. Vea que está vacía de nuevo el cuadro. ¿Por qué? Porque es una nueva hoja, es un nuevo inicio. Si es la misma hoja, se mantienen las consolidaciones que ya teníamos o las referencias. Entonces, vamos a las referencias nuevamente. De la A1 a la B11. Luego, en febrero, de la A1 a la B11. Y en marzo, de la A1 a la B11. ¿Ok? Y aquí vamos a marcar las tres casillas. Ya lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando debemos aceptar, miren, esto es, recuerde, porque no tenemos suficiente espacio. Ahora sí. Y vemos acá, al lado izquierdo, están estos signos más. Damos clic, por ejemplo, acá en Guatemala. Y vemos que para Guatemala tenemos en enero y marzo. Febrero no tiene datos. Febrero no tiene datos. ¿Sí? Entonces, acá regreso. Entonces, usted puede ir viendo, Costa Rica solo tiene un dato, que es en febrero. En esta, por ejemplo, Colombia, tiene el nombre de la hoja acá, del nombre del archivo, perdón. Y aquí tiene que el primer dato es de enero y el segundo es de febrero. En marzo no tenemos datos para Colombia. Entonces, si yo voy a febrero y le cambio ese valor, esta información va a cambiar. Mire, vamos a febrero. Vamos a Colombia y en lugar que sean cuarenta y siete mil, le vamos a poner diecisiete mil. Ok. Ok. Y ya hicimos el cambio. Al presionar Enter, observe. Observe. Ok. Ok. Sí, se hizo la actualización. Sí. Muy bien. Entonces, ahorita tenemos alguna duda. No, muy bien. Vamos a ver otras opciones con el segundo archivo. Guarde los cambios acá. Y abrimos la práctica dos de la sesión. Recuerde darle a habilitar edición. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Zombie. Y. Y abrimos. Y abrimos. Y abrimos la práctica. ¡Suscríbete! Bien, ok, entonces mire, vamos a hacer, observemos las tres tablas, en las tres tenemos la misma columna, ABCDF, 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 y la sucursal de gastos 1, gastos 2, gastos 1, gastos 2, gastos 1, gastos 2, entonces yo necesito acá el total para A, el total para B, y así sucesivamente, entonces, ficha datos, consolidar, función suma, las referencias, vea, va a ser ahorita solamente los gastos 1, de la B5 a la B10, de la F5 a la F10, y de la J5 a la J10, ok. Bien, entonces, hoy no vamos a marcar ni la fila superior, ni la columna izquierda, tampoco vínculo, y en este caso, no podemos crear vínculo, porque estamos en la misma hoja, no es una hoja diferente. Y ya está. Entonces, cuando usted debe aceptar, mire, nos muestra un resultado, y este cuál es, dice que el total del, lo gastos 1 para A es 171, entonces, vea, tengo 45 más 41, 86, más 85, 171. ¿Sí? Hola. Ok. Entonces, tenemos ahí el resultado. Ahora, para los mismos gastos 1, queremos el promedio, entonces, vamos acá a consolidar, y si vemos, los datos ya están acá, lo único que vamos a hacer es cambiar la función promedio. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Entonces, cuando debemos aceptar, mire, nos da el promedio. Entonces, el promedio de 45, 41 y 85 es 57. El resultado que tenemos acá. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? 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 Entonces, ¿qué sucede ahora si yo quiero lo que a estos dos? Bueno, vemos que aquí me funcionó sin seleccionar la columna primera y la fila. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la misma, la misma estructura con las tres tablas. ¿Ok? Caso que no lo podría realizar con la tabla anterior, porque la tabla anterior tenía, en unas tablas sí tenía datos, en otras no tenía datos, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una consolidación de otras celdas en la misma hoja que ya tengo las anteriores? Entonces, mire, vamos a consolidar, y tendremos que eliminar estos. Y que me quede otra vez a cero. ¿Ok? ¿Sí? Uno a uno selecciona para darle eliminar. Ya lo hicimos. Muy bien. Entonces, con notas ya eliminados, podemos venir y hacer nuevamente nuestra selección. Doy clic acá en referencia, marco de la C5 a la C10, luego de la G5 a la G10, y los vamos agregando, ¿verdad? De la C5 a la C10. Y marcamos aquí otra vez, suma. Le funcionó, le dio el resultado. Miren, 65 más 34,99 más 24,123. El total que nos dio acá. Ahora obtengamos el promedio. El promedio, vea, solo le cambiamos. Tenemos la función. Y listo. Obtenga usted el valor máximo. Y listo. lo ponemos of the net muy bien le dio el resultado muy bien recuerde que aquí no hacemos vínculo porque estamos en la misma hoja de cálculo si lo podemos hacer en una hoja diferente ok entonces qué sucede cuando nosotros tenemos datos externos que quiere decir que yo tengo información en otra hoja en otro archivo totalmente diferente entonces qué vamos a hacer ahorita primero necesito que abra los tres archivos restantes que tiene ahí que son el que dice centro más ferrer y santa tecla sí y acá de león dice habilitar edición habilitar edición y habilitar edición ya lo tenemos abierto ok entonces vea necesito que los archivos estén abiertos sí o sí para poder hacer la consolidación entonces en la hoja datos externos vamos a consolidar primero vamos a hacer suma la referencia mire acá voy a venir a los archivos que tengo abiertos le doy clic por ejemplo maferrer y vengo a marcar mi tabla ya luego le damos le damos agregar y observemos que cuando le damos agregar nos da la ubicación completa completa del archivo aquí también le vamos a marcar este borramos esta referencia toda y vamos a agregar y vamos a agregar centro marco de nuevo toda la tabla y le damos agregar ok y borramos una última vez y marcamos nuestra siguiente hoja de cálculo y otra vez el producto y agregar observe que en todas le da la ubicación del archivo como tal es correcto en este caso si vamos a copiar la fila superior y la columna izquierda le damos a aceptar y nos vamos al archivo observe nos trae la información porque llevo las columnas por separado sí y y y los los Hola. ¿Me escuchan? Veamos ahí en el chat, perdón. Son diferentes los nombres de los encabezados. Exacto, son diferentes los nombres de los encabezados. Entonces me dice usted, ¿y cómo me los pudiera traer en uno solo? Hay que ir a hacer los cambios, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en lugar que diga más Ferrer, diga venta total, posto, la palabra que sea. Yo lo voy a poner ahorita venta. Ok. 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 Luego, así hacemos con los demás. Centro, le quitamos la palabra centro y le ponemos venta. 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 Sí, sin la S. Si en el primero usted lo puse con S, entonces póngale así, vea, ven. Pero si lo hago sin S, póngalo sin S. Ok, Carla. Entonces ahora venimos acá y hacemos la misma historia, consolidar. Observe que ya los tenemos, ¿sí? No necesitamos ir a seleccionarlo nuevamente. Entonces, le damos a aceptar y acá está, mire, y es una sumatoria. Entonces, ¿podemos hacer vínculos acá? Sí. Mire, vamos a ver si lo podemos hacer aquí con vínculo más abajo para probarlo. En la A30, vamos a consolidar y le damos clic ahora aquí en crear vínculos con los objetos de origen. Y ya está. Entonces, vea, se trae la información prácticamente es la misma tabla de arriba, pero la diferencia es que acá, por ejemplo, el teclado ergonómico me muestra justo las tres sucursales, ¿sí? Y qué pasa si yo, por ejemplo, me hubiera centro, centro, y en el teclado ergonómico, no veis que no eran 30, eran 80. Vimos mal el número. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio acá? Acá, voy y mire, cambia el valor y ya cambia la suma. Entonces, ya no son los 120 que tenía, sino que son 170, porque aquí creamos un enlace. Si le ha funcionado, ¿tenemos alguna duda con eso? Hacer el enlace, se refiere, o sea, la consolidación, se refiere al nombre de la hoja. El enlace, no, cuando dice aquí de vínculo, es que si yo hago cambios en cualquiera de mis referencias, esa información se va a ver reflejada en mi tabla. Si recuerda, esta primera, con esta no hicimos enlace, entonces yo cambio un valor, pero esta se mantuvo, mire. Me sumó los 30 más los 90, pero en esta fuimos a centro y le cambiamos el valor. Es como si yo viniera y le vuelvo a poner los 30 que tenía. Entonces, eso va a hacer que mi celda se actualice. Ya, por eso es el vínculo. Pero, le permite a usted que la tabla se vaya actualizando conforme a los cambios que nosotros hacemos en los archivos principales. Sí, pero digamos cuando usted abre esa crucita, los tres nombres que le aparecen son los nombres de las hojas. Ah, sí, pero si usted se pone en cada una de estas, aquí le aparece el nombre, no, le aparece el nombre del archivo. Y acá en este le aparece el nombre de la hoja. Miren, esta es la centro, esta es la más ferrer, xlsx, porque así se llama la hoja. Igual aquí, esta es la santa tecla. Y acá, lo que le va a aparecer son los nombres de los archivos. Ahorita, como el nombre es el mismo, para poderlo identificar, se ve así. Pero puede que las hojas tengan un nombre diferente. Al archivo, como tal. O sea, que es el nombre del archivo, el que está ahí, que tiene que ahorita asombreado. Así es, ahí es el nombre del archivo. Y cuando ella se ubica en cada celda, le muestra el nombre de la hoja. Sí. Y tienen que ser todas las tablas de los mismos tamaños de filas y de columnas. No, de las columnas, probablemente sí, sí la va a ocupar toda. Pero, con relación a las filas, no es necesario que tengan la misma cantidad de registro como en el ejemplo que vimos. Ahorita se lo ahora. En la práctica primera. Espérame que me cargue. Donde pudimos observar acá que hay unos que sí tienen datos y hay otros que no. Y si tuviera, por ejemplo, este, solo tiene uno, ahí va. Sí. Cubre su espacio. Entonces, aquí no importa. Si no tenemos lo mismo, lo mismo en todas las tablas. Pero sí es importante seleccionar la columna y la fila cuando los datos no son iguales. Pero, en este segundo ejemplo que trabajamos, pudimos observar que si la primer columna es igualita en todas las tablas y la fila también, entonces yo no necesito seleccionar esos valores, sino que solamente las celdas y Excel sabe que hacen referencia a la A, a la B, a la C y así sucesivamente. ¿Ok? En esas tablas, digamos, que aparecen los nombres de los países, a pesar de que no son los mismos países, las tres tablas tienen hasta la fila 11. Sí, pero no importara si tuviera, por ejemplo, otra fila de más, no hay ningún problema. Porque lo que va a hacer es llamar a todos los valores no repetidos de la tabla. Toditos, toditos. Aunque en uno tenga más que en otro, siempre se los va a reflejar ahí. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, igual los invito nuevamente a que desarrollemos el laboratorio de la sesión 15. Mañana empezamos la última semana, ¿verdad? Recordando que el 15 no tenemos clase, igual les van a mandar el aviso oficial. ¿Ok? Si no hay más dudas, dejamos hasta acá y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Buenas noches. Bueno, pues pasen buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches hasta mañana. Buenas noches, Mari. Bien, finalizo. ¡Gracias!